Mirna, así es, por más de cinco días nos hemos mantenido muy pendiente de lo que ha pasado con las conversaciones tanto del Suntra como de Capac ante una negociación que lleva ya varios días y que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Esta negociación se ha mantenido desde muy temprano. Nuestra compañera Yami Rivas hizo un reporte al respecto. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió más temprano. Así lo señalaron los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Hoy el gremio cumplió su séptimo día de huelga, con al menos 260 proyectos paralizados a nivel nacional. Y es que todavía no llegan a un acuerdo sobre el ajuste salarial que debe regir por los próximos cuatro años. Para el dirigente Genaro López, la petición de los trabajadores es justa por tratarse de una actividad peligrosa. Tú me preguntas a mí, las negociaciones no están estancadas, se están moviendo lentas, yo creo que se puede mejorar. La propuesta de la Capac se queda muy distante de lo que nosotros aspiramos. Ellos ayer aumentaron a 1% por año al calificado y se quedan, en el caso de los otros trabajadores, por debajo del 1%, en el caso de los ayudantes y los principiantes. Y lógicamente, pues, se han hecho propuestas de manera tal de empezar con un piso, la Capac y nosotros con un techo, de manera tal de irnos acercando. Pero eso no ha sido posible, ¿verdad?, por la cifra que se menciona o el porcentaje que hemos planteado. Pero tenemos que hacerle esfuerzo. Yo creo que, pues, ambas partes, nosotros sabemos que tenemos que ceder un poco, pero ellos también tienen que comprender que tienen que ceder. Hasta la fecha se han consensuado 146 cláusulas y hacen falta unas 10 que están relacionadas con el tema salarial. El sindicalista Saúl Méndez señaló que continuarán con las medidas de fuerzas en las calles, como volanteos y marchas a nivel nacional. Y se ha estado volanteando en distintas provincias del país, arterias veculares aquí en la ciudad capital. Y sí, en efecto, las acciones de Suntra se van a intensificar a medida que no se mueva la mesa. Este medio intentó obtener reacciones por parte de la Cámara Panameña de la Construcción durante el receso de la negociación. Sin embargo, se nos informó que no había nadie autorizado para dar declaraciones en el hotel donde se lleva a cabo la negociación. En un evento que tuvo hoy la CAPAC, su presidente Héctor Ortega reiteró que aún se mantiene la propuesta de 4% anual. Con Cámara de Gerardo Gólez, Yami Rivas, Next Noticias. Bien, así es, se mantiene. Este mismo panorama no ha cambiado, Mirna, a esta hora de la tarde. Todavía se mantiene esa negociación a puertas cerradas entre empresarios de la CAPAC como también miembros del Suntra. La propuesta que se mantenía hasta el día de ayer y hasta lo que va de esta tarde es de por lo menos unos 4 centavos de parte de la CAPAC. La propuesta en este caso del Suntra es de 11 centavos por año. Una propuesta que hasta el momento no ha sido aceptada por los empresarios de CAPAC. Así es que se mantienen en esas negociaciones entre propuestas y contrapropuestas de ambos gremios. Nos parece que hasta el momento es poco lo que ha podido hacer el Ministerio de Trabajo en esta negociación.